Pues muy bien, pues me he preparado bien. Muchas gracias a mi entrenador Luis Guzmán, que me ha preparado desde hace mucho tiempo. Le agradezco mucho a él y me siento muy cómodo. Pues diario entrenar, de mañana a tarde, correr, trabajo duro y por el trabajo todo sale bien. Por este torneo no me estoy enfocando y estoy preparándome porque quiero hacer grandes ligas. En el que sea, pero llegar a hacer grandes ligas o tener un buen béisbol. ¿Y tu jugador favorito? Es Luis Guzmán.